Virginia Guevara Urbina, de 32 años, interpuso este martes una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila en contra de un sujeto quien se identificó como comandante del Grupo de Reacción Operativa Metropolitana por amenazar y amedrentar a su familia la noche de este lunes. Llega un tipo armado buscando a mi hermano diciendo que quería sacarlo del domicilio, resulta que fue por un lío de una persona que le había pasado un extel a mi hermano, él no había pagado porque no tenía dinero, no había trabajado, entonces empieza a trabajar y empieza a pagar la deuda a la muchacha. Ya mi papá se acerca y empieza a amenazarlo a él con el arma y empieza a molestarlo y todo, entonces salimos mi mamá y yo y también nos amenazan nosotros con las pistolas. Lo único que él hizo fue hablarle a las patrullas, a los roms, llegaron en muy mal actitud, se metieron al domicilio, aventaron a mi mamá en la puerta porque ella no dejaba que pasaran, dijeron que era un operativo, él al último les dijo a ellos que era un operativo porque había drogas y había armas en el domicilio, no encontraron nada porque pues en realidad no había nada, los policías de hecho ni sabían a lo que iban, a mí lo que me molesta y lo que me incomoda es de que tengo dos niñas con discapacidad auditiva y tengo un bebé de dos años y medio, uno de los policías se metió a la recámara de ellas, las despertó, les tomó fotografías, el cual también nos tomó fotografías a cada uno de los integrantes de la familia, amenazándonos, diciéndonos que porque esto nos iba a quedar así, que esto iba a ir más para allá, entonces esa es mi molestia. Virginia solicita la intervención de las autoridades pues teme por la seguridad de su familia y que se investigue a esta persona, quien se vale de sus influencias en la corporación para amedrentar a la sociedad civil. Con imágenes e información para RCG Noticias, Ana Ponce.